El Mejor Entre las cosas más bonitas de la vida que Dios ha construido con sus manos Hay una joven, una rosa, una linda mujer Por ramas del Carmen te admiramos Desde pequeña tú le has dado todo el mundo amor Eres esa llama que se siente Por ser tan linda, cariñosa, tienes ese don Eres una chica diferente En tu familia todo es tradición Se enorgullece tu tierra Por ese amor, esa dedicación Que han escogido la reina Allá en el club de leones está Que Orlando es la soberana Porque llevó el nombre de Panamá A otras tierras lejanas De llano de piedra para el mundo La hija de la maestra Griselda y Orlando de Gracia Que lindo fue cuando una luz bajó del cielo Para traer a esa familia bendición Esta belleza Nací un 15 de febrero Y el mes más lindo De la amistad y el amor Por tantas cosas que he logrado quiero yo Que Dios te dé la fortaleza de seguir Porque las cosas que se alcanzan con amor Cambia la vida y nos hace sonreír Y como tienes el amor de tus papás Has alcanzado un gran nivel de profesión Te has destacado trabajando en lo social A los ancianos y a los niños darle amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!